Miren, ya le gustó mi piel, la laguna de Chomico, la laguna de Chomico y los senderos de esa, Chomico. La laguna de Chomico, ya caminamos por los senderos de la laguna de Chomico, ahora les muestro la laguna de Chomico en su totalidad. Gracias. Puedes dejar el bolado que te quitaste ayer no de este otro lado. este es la laguna de chanmico ahí estamos permitiéndoles en un estreno la laguna de chanmico ahí estamos allí estamos en vivo y en directo están como las 11 de la mañana yo creo que en la tarde tendríamos el paisaje ahí como a las 3 pero cuesta llegar a estos lugares así que están a salvo de la mano del hombre destructor y y ¡Gracias!